El ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Corte, recibió en visita de cortesía en la sede del Tribunal Constitucional al representante en nuestro país de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El ministro presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales, recibió al representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Yarab, una visita de cortesía tras ser nombrado por la Organización Internacional el pasado mes de junio. Entre los temas que abordó con el ministro presidente estuvo el proyecto del alto tribunal para la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral. Por ejemplo, el ministro presidente mencionó el proyecto de empleo de las personas con discapacidad, que es un proyecto piloto que vamos a apoyar y vamos a cooperar en su evaluación para que sea un proyecto que podría inspirar también otras partes del poder judicial. Otro de los temas abordados fue la estrecha relación entre la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Suprema Corte, así como la erradicación de la tortura en México. Es un tema muy importante, podemos decir, fundamental y evidentemente la Suprema Corte tiene un papel importantísimo en estos esfuerzos para erradicar la tortura, así como el nuevo sistema acusatorio de la justicia, discutido varias posibilidades como ampliar aún nuestros esfuerzos en una sinergia de erradicar la tortura en los procesos penales en México. Yan Yarab hizo un llamado al Congreso de la Unión a aprobar la ley general para erradicar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. El encuentro se dio en la oficina del ministro presidente en el edificio sede de la Suprema Corte. Canal Judicial, Marta Rodríguez.